No se puede pedir más, ¿no? Empezar el primer partido en casa, primera jornada y victoria. Sí, sí, la verdad que bueno, además, bueno, habíamos tenido una pretemporada con muchas molestias, lesiones, prácticamente no habíamos podido jugar o disponer de toda la plantilla, y el otro día contra el Deporio y hemos podido disponerla, y la verdad que el equipo se ha comportado muy bien, ha sido un primer tiempo, bueno, muy igualado, nos ha costado entre los primeros 15 minutos que el Atleti nos minó la posesión de balón, pero bueno, sobre todo el gol, esos dos goles tan rápidos en segundo tiempo nos ha dado mucha confianza, yo creo que hemos defendido muy bien, teníamos que haber asegurado más el partido con ese penalti, pero bueno, muy contento de conseguir la primera victoria, conseguir tres puntos contra un rival además como el Atleti, que es un gran equipo. Seis nuevos en la alineación, seis cuadros nuevos en la alineación, han respondido todos, incluso hasta con goles. Bueno, este año hemos podido fichar, llevamos dos años sin poder hacerlo, hemos traído yo creo que buenos jugadores dentro del baremo económico que tenemos, creo que hemos hecho buenos futbolistas, creo que se han acoplado muy bien, que el grupo sigue siendo una piña, que es lo más importante para mí, y bueno, sufriremos, eso no cabe duda que va a ser difícil, pero bueno, el objetivo de la permanencia es el que es, poco a poco, es el primer partido, pero no cabe duda, hombre, que empezar con tres puntos da mucha confianza. Por eso tres puntos menos para la permanencia, se puede decir, ¿no? Bueno, sí, claro, claro, y un partido menos, también queda 37 nada más. Bueno, estoy muy contento, sobre todo por cómo ha jugado el equipo, la gente ha estado sensacional, otra vez nos ha levantado, nos ha apoyado muchísimo, ojalá podamos vivir lo que vivimos en este estadio cada domingo, pues todas las jornadas que juguemos aquí en casa, porque nos va a ayudar a conseguir el objetivo. Muy bien, muchas gracias. Venga, gracias a ti.